La privación de la libertad de un compañero de la corporación de nombre de Ramón Gutiérrez. De manera inmediata implementamos un operativo permanente por parte de la Policía Municipal. Entablamos un contacto con el comisario Gerardo Tamacho de San Antonio Colorado, Sonora. También hicimos un llamado al Fiscal General del Estado, al Secretario de Seguridad Pública del Estado. Y empezamos a trabajar con CEDEN y Guardia Nacional y todas las fuerzas de la Mesa de Seguridad. Este operativo se prolongó hasta aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana, sin que obtuviéramos resultados positivos en la búsqueda y localización del compañero. A las 5 de la mañana entra un nuevo contingente de elementos tanto de la ciudad como del valle, de zona norte y zona sur, para la continuación de la búsqueda. Y bueno, parte de las acciones que implementamos fue realizar una Mesa de Seguridad que tuvimos el día de ayer a las 7 de la tarde, donde acudieron todos los mandos de la Mesa de Seguridad, tanto Serena, Guardia Nacional, Fuerza Estatal de Seguridad, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Dirección Social Pública Municipal, para continuar con la búsqueda y con operativos para salvaguardar la Seguridad Europea en el Valle de Mexicana. Hoy, a las 4 pasadas de la mañana, recibimos de manera inmediata una llamada a nuestro celular por parte del Comandante General, en el que se nos informaba que Ramón Gutiérrez había llegado por su propio pie, por la parte trasera de su domicilio, y que los elementos de la corporación que estaban reguardando el domicilio, de manera inmediata lo reciben, platican con él, le dan obviamente todo el apoyo que se requiere en ese momento. Sin embargo, él nos manifestó que no había acuerdo de dormir, que estaba un poco cansado, que necesitaba descansar, y obviamente se le dio el apoyo para que ocurriera esto. De manera que esta pregunta es un tema que se va a derivar de la propia investigación que realice la Fiscalía General del Estado, porque no tenemos elementos fácticos que nos permitan llegar a esa conclusión. Ramón Gutiérrez es un elemento con una hoja de servicio intachable, que ha ocupado diversos mandos en el Valle de Mexicali, que vive en el Valle de Mexicali, y que obviamente por su propia actividad interactúa en esa zona. Sin embargo, incluso el año pasado, como ya lo mencioné anteriormente, fue condecorado con el premio a un mérito policial, por haber salvado la vida de una persona que cayó a un lugar profundo en un canal del Valle de Mexicali.